Música Viajeros, ahora les vamos a enseñar la segunda parte de nuestras vacaciones Este video quedó bastante largo, así que espero que les guste Fuimos a la playa, salimos de noche en Mazatlán Fuimos al acuario y nadie con tiburones Y ya, eso fue todo lo que hicimos Ojalá que les guste, vamos a verlo Hola viajeros, ya es sábado y vinimos desde tempranito, son como las 10 A la playa para explicar todo el día con los niños Y están ahorita poniendo un tolto que estaba en el departamento Super bien, porque te tocan este y una sombrilla Sería nada más de conseguir sillas Y vamos a estar aquí un rato Y luego yo creo que vamos a ir a comer, no sé Pues vamos a ir viendo y les voy a platicando qué hacemos ¿También chamoy? ¿También chamoy señor? Sí Pero tienen el mismo tamaño todos Mira, tengo este mango, este mango de paleta que es una florecita Estamos a la cosa convirtió en una florecita ¿Sabes, 30? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Es que le quiero hacer como yo! ¿Por qué papá? Mira, elbourppus y ¿Qué le pasa? Venimos por pan, viajaros Es un entre comidas Yo zuklijk que está susprete rico, este pan Y nos parfumó la bebé Angela Buenas tardes ¿Cómo? Y lo tienen así Personalizados, hay uno de unicornio Mi dona Todo lo que está hecho Lo que ven está hecho aquí por ellos Es casero Y luego tienen pasteles Ya regresamos Ya regresamos De la playa y de la orca ¿Qué hora? ¿Son como las 5? 5 y media 5 y media Pero Josito estoy en manos porque no hemos comido O sea, desayunamos unos taquitos Que les puse Y botana Pero no hemos comido Entonces estamos Y ahorita nos vamos a comprar el pan Nos caemos el pan que compramos Pero si comida bien no hemos comido Desde la mañana Así que vamos a ir a El señor Frogs A comprarle algo a Ángela Y luego vamos a comer algo Esperemos No sé dónde todavía Pero ahorita averiguamos Y pues a ver ¿Qué hacemos más tarde? Ah, a lo mejor vamos a ir a caminar Si vamos a ir a caminar Al centro o así Les enseño para que vean cómo es Y a ver qué nos compramos por ahí Aquí está el enojantín Guapo Existiendo Ya estamos en Mickey Vean todo lo que tiene Es para niños y niñas Más que nada Vean esta Los ramayana ¿Cómo se llama? ¿La subcansada de Nicolás Policía? Sí, se me hace que el que trae puerto Se lo va a ir a la Esto es más como para adolescentes Ay, perdón Es para niños celui de Nicolás Policía Pues unaца Y para niños Cualquier Vuelta Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues más o menos pudimos Ya tenemos sombra a ver cuánto nos dura o a ver si se calma un poco más el aire Este... y allá están Angelita Dania y Sofie en el mar por allá Ángela Sofie y Dania y aquí está enfrente de mí un bebé dormidito y un bebé despiertito poniéndose bloqueador vean ¡Ay! ¡Qué cosa tan más hermosa! Se posee Rocking el traje de el Best Team ¡Gracias! 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 Es la padrina de Ángela que llegó de Afanada porque sí unos días él es la madrina y él es el padrino que abrió la puerta del clenico de su su mamá la vacuna la vacuna se desayunó la vacuna Sirenita Sirenita Con una cola con cola y todo Saluda no puede Hola a ver hazla la manometa Richie y t t y y y listo viajeros después de un día en la playa así que recogimos toda nuestra basura nuestras botellas nuestras bolsas el torno las sillas y nos vamos y bueno de camino si te tocas alguna cosa pues también para ayudarnos ayer no vio muchísimo en la noche está todo inundado y vean cómo están en estacionamiento a un segundo le pega al carro hola viajeros hoy es lunes y vinimos al malecón para que también ustedes lo conozcan es todo esto que se ve a lo largo para allá y para allá y más tarde se llena de puestos y de gente que vende cosas y recuerditos pulseras lentes y está bonito porque está en una avenida principal tiene una vía para bicicletas y de este lado pues está el mar está allá en la playa se ve súper bonito miren y luego no les conté traigo un sombrero nuevo vean está bonito porque el que me habían comprado en el quelite se me cayó a un canal de agua pero se junta el agua del mar con el agua de aguas negras entonces cayó ahí y lo saqué pero ya me dio asco la verdad aunque lo lave me va a dar asco y mejor dijo que lo tirara pero me compre este y aquí está para que se tomen la gente fotos ayer que fue domingo que la gente viene el fin de semana estaba lleno pero lleno de gente esto no podían tomar fotos o sea porque todo mundo quería estaba lleno de gente y ahí está angelica posando se ve todo masaflán ahí quédate ahí quédate y aquí está rami a toda esta estaba hace rato un poquito enojado con la vida porque se queda levantar muy tarde hoy y yo le dije que ayer no saliamos a bailar ni al bar o así para levantarnos temprano a caminar así que fue el trato y aquí está él ¿quieres tus lentes? los tienes es como un bebé y si no encuentro algo es mi culpa todavía pero yo lo amo te está gustando en tus locaciones le quieres jugar a la compu ay José es lo que extraña a él ¿qué extrañas? más LOL tibia tibia y luego ya les puse tu canal para stream y no se ha hecho stream ¿qué quieres decir al respecto? que no me dejas agarrar horarios porque siempre quieres puse la computadora muy tarde yo sí úsalo cuando tú quieras no, es cierto es que tú llegas temprano al trabajo y en vez de gustarla te duermes sí, pero dices vamos a pasear de coco ya, te vas a pasear de coco ya tengo una hora perfecta para hacer stream pero te vas con tus amigos vamos a ver una serie en Netflix ¿por qué no hay gente que te vea a todas horas? no, no hay bueno, hay que trabajar en eso entonces ¿eh? hay que trabajar en eso entonces a las 8 se te lleva una hora para hacer stream pues entonces hay que pasar de coco de 7 a 8 sí ¿pero? pero a nuestro tiempo ¿cuánto tiempo hace stream? pues tiene que ser 5 horas 6 los compraste los compraste que bonito bien 20 huevos pero eso me necesito el sticker y luego vean bueno, a ver si alcanzan a ver en el mar se ven los textos brincando si los ven díganos en los comentarios que si los vieron así que hay gente que viene a hacer de las tuyas a pescar sí de las tuyas ¡se ven! sube ¡pues se ven Vamos, Ángela Martínez López, y lo dejamos patar. Mira, esto es culo, aquí reclaman a ella. Que se de acá, no pasa nada. Ya. Pero son nuevos. Que todos nos afectan, aunque seamos... Ilústranos con tu voz, Ángela. Entonces, ¿de quién fue la culpa, Ángela? De aquí. ¿De qué tengo la culpa? Porque tienes que estar en los vestidos. ¿Y por eso no llovió? Sí. Pero ya no controló el clima. Trabería, ¿sí? Ya, ya me lo llegamos, tripo jovia. Parece un micrófono. ¡Es un micrófono! Ay, sí, mira, ya está ropa. Ahí vamos. ¿Quién? Vamos a ver ropa. Aquí vemos más fuerte, porque ¿quién quiere ir viviendo vestido? Dame la mano. Eres mamá. Dame la otra. Eres Santa Claus. Dame las dos. Eres Santa Claus. Eres cochino. Cochino. ¿Tocino? Cochino. ¿Porcino? Cochino. Tocino. ¿Y a mí vamos a verlo? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viajeros! Hoy vamos a salir a un bar, no sé dónde me van a llevar porque les platico Esta playa queda muy cerca de donde nosotros vivimos, de la ciudad, entonces era muy común, o bueno, todavía es común que la gente se venga los fines de semana cuando estás de que en 18 años, 20 años así con tus amigos a pasarte unos días la playa, los bares y así se pone en poder pues yo nunca he venido a la noche nocturna a esta ciudad porque siempre que venía venía con mi familia en plan familiar y solamente era de que conviví con la familia, la playa, comida, cena y así entonces nunca he estado así en un bar de los de aquí y me van a llevar a conocer alguno que esté abierto porque como es lunes pues no estániertos todos así que me van a acompañar en esta aventura mi primera vez en la vía nocturna de Mazatlán a ver qué, cómo se pone Dania saluda esas son las famosas pulmonías que te llevan a todas partes aquí te ponen música y te dejan tomar pero están bien caras ayer se subieron porque fueron más lejos pero como está aquí súper chiquito el hotel pues para qué pagamos pero ya las nuevas esas son viejitas las nuevas hace cuenta que son carros literal carros así completos nada más le quitan el techo y le pegan esa cosa que se ve ahí Llegamos, se llama Joyce Oyster Bar ¿Qué es un oyster? Un ostión tienes cabeza de ostión una pulmonía en acción con turistas una pulmonía en acción Ringo ok ahí está ahí está Derecho Un 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 Hola viajeros, feliz día de martes, hoy vinimos al acuario, antes de eso fuimos a la gran plaza, arriba el medusario, arriba el medusario, puro power, power medusa, medusario, adiós, entonces vinimos a la gran plaza de Mazatlán, que es un centro comercial, mi papá diciendo medusario, arriba el medusario, arriba el medusario, así, mira, hazlo así medusario, hay un medusario, hay animales acuáticos y terrestres, yo nunca he venido a cosas así, pero, a ver, como está, yo quería venir, yo quería venir a bucear porque tienen buceo, pero, tiene horarios, que era doce y media y luego el que seguía era, pero el medusario no tienen, hasta las tres, entonces, no creo que alcance, para que alcance, pues lo hago, medusario, es el más caliente creo que desde que llegamos y se pone camisa de manga larga, es que es la clavícula, canícula, no clavícula, la cutícula, miren los precios, por si alguien tiene que venir, Monster 1, Monster 2, a ver, jodan se filenitas, mayaname no, diganme tenme duque, prende, la vela morena, watcha como suena el pelón que los entrena, que es eso? soy la primera vela, jugando con el ritmo, calor, arriba el medusario, papá, wow, no me posee, mira, mira papá, ah, que es cierto, estaba jugando, los dosis le dan uno, vamos de los lobos marinos, los, las flotas, distinto, en la mañana, los semáinan, los dosis le danas, las flotas, las flotas, y ahora va a haber un show de lagos marinos y ahora va a haber un show de lagos marinos y ahora va a haber un show de lagos marinos y ahora va a haber un show de lagos marinos listo viajeros ya pude bueno es mas como snorkelear porque no te ponen traje de buse yo creo traje de buse y te meten con tiburones y ya bajas y tienes que unir tu tu solo asi que si no saben nadar no lo pueden hacer pero este bien dificil yo pensé que estaba mas sencillo porque en una marca te hundes y no batallas, pero aquí te sacan, está súper pesado, nada más pude bajar poquitas veces y las demás, el buzo me subió al tiburón para que yo lo agarra, pero tú y mi padre te cobran 500 pesos por 15 minutos y tienes que pagar y luego firmas una unidad responsiva de responsabilidad y ya te pasan a un vestuario para que te cambies y luego subes por aquí, miren, subes por ahí para que puedas bajar al tiburón. tanque, súper padre, se te lo recomiendo, pavo real, pavo real, pavo que, pose, ranger, pavo ranger, con las manos en el, ¿cuándo vas a dejar de ser mi infiel? ¿qué? ¿cuándo vas a dejar de ser mi infiel? ¿cómo soy infiel? ¿por qué dices esas tonterías? ya aguanté cuatro ¿ahora qué soñaste? ya la quinta ya no ¿Cuál es? Oye, no estoy levantándome falsos aquí en el canal, no le hagan caso, es que según él sueña que les veo infiel, o sea, duermo con él, vivo con él y creen que estoy infiel, eso se llama inseguridad, es tóxica, no lo hagan, no está padre, miren un renario. ¿Cuál es lo importante? ¿Dónde está? ¿Sabéis que no encuentro una rana? No, 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 no. No, 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 no ¿Quién eres tú? No soy yo ¿Es la que nunca esta abrazada en tu? Saca el medusonio ¿Cuántos medusonio? Medusitas Están padres Son como para agua Ya nos vamos a la playa A nadar un rato ¿Por qué dices que la playa? Andamos Vamos a la playa A nadar ¿Te mordieron o te mordió un pescado? ¿Te mordió un pescado? ¿Qué se siente? Feo ¿Pero como que? ¿Te mordieron un perro? Sí, pero no es fácil ¿Por qué un perro es más fuerte? No ¿Pero te gusto? ¿Si? ¿Cómo le hace? Listo viajeros Eso fue nuestras vacaciones Estuvo muy padre Nos divertimos mucho Ya acabé mega quemada Uy cosa preciosa Ya regresamos con esta pepe Esta pepe Que esta aquí Uy la pepe Te la paraste Ay que asco Crepa ¿Te la vas a hacer cool? Sí Yo también Gracias por invitarme No, bye Adiós Vamos a despedirnos Ojalá que les haya gustado Si les gustó Les gustó denle al like Suscríbanse Déjenos sus comentarios Activen la campanita Compartan el video Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos hasta la próxima Adiós Que tengan una Mofocos No seas vado cero Que tengan una excelente vida Excelente vida Bye Bye Chau